Ideas personales, maybe herencia musicales Lo que me forjo incluso en conflictos escolares Parte de la arrogancia que tiene mi homie Edgar El humor negro Dariel pa' burlarnos de lo que sea Toda una odisea de la gente que he conocido Incluso muchos de ellos no tienen que ver con hip hop Actuar por instinto en las trifulcas como Luis Pero era defensa saliendo a la street Con Charlie puedo contarte tantos conflictos La única opinión sincera que tengo es de ese tipo Fumar verde con Milton a pesar que no lo he visto La influencia de Héctor y Peter por los ritmos latinos Poseo la secuela de la gente que me rodea Que Germán regrese sano y salvo después de la sierra El odio de mi hermano, la actitud de mi mamá La nobleza de mi padre antes de tocarle una bala ¿Quién pensaría que por mí alguien iba a apostar? Gracias Omar después apostaré por alguien más Estar con Ricardo sentado en la vía Viendo pasar las pintas como nuestras vidas Ya solo quedan recuerdos de quien no está aquí Para todos ellos solo rest in peace One love para toda la gente que me rodea Check this Bojo Mobics Sobreo Mobics Y Tak ¡Suscríbete al canal!